Música 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 Canción y son los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México de esos grandes incendios pasionales que es lo que queda Cenizas es la canción de Walvo Rivas interpretada con un dibujo del maestro Raúl Sangrador al que le damos la bienvenida bienvenida Raúl ¿Qué tal Avelina? ¿Qué tal a todos? Raúl, esas grandes pasiones dejan unas huellas así tremendas, nos dejan cicatrices nos dejan todo un historial que a veces queremos borrar y a veces queremos recordar y otras veces, y siempre siempre estaremos cargando esas son cenizas de esta canción del maestro Rivas que es ahí en mi lectura es un tremendo triángulo amoroso y y es muy es el reproche que él hace en la canción es muy sentido muy digamos que no se guarda de verdad esa emoción que deja todo eso y tú hiciste un dibujo con mucho simbolismo son tres personajes tienes además es un autorretrato llevas en brazos un hermosísimo pájaro dodo ¿nos puedes contar cómo fue tu experiencia? ¿qué fue lo que sucedió cuando recibiste esta canción? Sí, Abelina pues muchas gracias en realidad sí fue todo un reto cuando me propusiste el proyecto pensé pues sí tal cual creo que ese soy yo no tengo además una historia que contar muy en ese sentido de la canción en el ánimo muy trágico de la canción y yo creo que que esta esta melancolía que le da forma al dibujo y a tantas obras a mí me emociona y en esta ocasión el tema se prestaba por completo para que yo les comparta la historia del Raúl Sangrador en realidad tal vez como la gente que me conoce sabe yo soy Raúl García Sánchez en realidad Sangrador es el nombre es el apellido perdón de una expareja que tuve hace algunos años que lo conocí al principio al principio de los años 2000 más o menos que conocí a Sangrador él me dio mucho gusto trabajaba aquí en en Querétaro en servicios municipales y aprendí con él cosas muy emocionantes pero de a poco a poco pues la la relación se volvió tensa tóxica pues negativa la verdad es de que sí mucho muchos pleitos más pleitos que momentos felices entonces hicimos un trato y lo invité a irnos a Guadalajara unos días a un evento académico que en el que tenía que estar y cuando regresamos pues rompimos yo evidentemente pues quedé quedé pues muy afectado y pero de todas maneras no le perdía no le perdía el el hilo sabía de él lo encontré en el Facebook después ya sabes que todo se empezó a mover por el Facebook hasta que un día lo 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 bloqueé lo bloqueé tal cual después pasaron los años y hace como tres años dije ay hace mucho que no sé de él lo voy a desbloquear y voy a buscarlo a ver cómo está y no lo encuentro y veo que su última publicación fue desde del 2008 no sé por ahí más o menos y empiezo a buscar entre sus amigos y de pronto empiezo a ver fotos de él como una pequeña vela que se empieza a apagar y se empieza a apagar y se empieza a apagar hasta que después contacté a una de alguien de su familia y me dijo pues sí murió y a lo mejor pues sí tal vez él te estuvo buscando pero había habido tanto conflicto había habido tanto problema que yo lo bloqueé y entonces ahora por si fuera poco tengo como ese duelo que me ha acompañado siempre dentro del trabajo que he realizado de no de no saber si en realidad se pudo haber resuelto algo o no pues al final sí es una historia muy trágica porque gran parte del problema era también que él tenía como un amor a su vez también un amor que no podía superar ese amor que no se podía superar se convirtió en ese cariño en ese amor que yo tengo hacia él y que ahora lo presento como un homenaje a través del seudónimo con el que firmo y me da mucha emoción porque a la larga fíjate encontré un espejo de esta historia que te comparto en la obra de Enrique Guzmán muchos de los elementos que están presentes en el dibujo hacen referencia directa a la obra de Enrique Guzmán que también es otro de los grandes personajes melancólicos de la historia de la pintura en México todas sus habitaciones sus atmósferas había mucha melancolía en él y murió como un hombre melancólico Raúl y en los elementos que hay en tu dibujo nos podrías hacer una descripción porque quisiera oírlo de ti mismo quiénes son o sea cómo está configurado toda la composición del dibujo Sí, mira arriba el personaje que aparentemente está de cabeza pero evidentemente todo tiene un sentido es sangrador precisamente porque todos estos tres personajes que es este triángulo del que habla la canción este triángulo amoroso ninguno estamos en el mismo plano ninguno podemos coincidir estamos en distintas situaciones el que aparece de cabeza es sangrador el que aparece de perfil es el personaje que siempre añoró sangrador y que nunca conocí y por eso entonces aparezco yo abrazando ese dodo como el eterno símbolo de lo que ya se fue lo extinto que no regresará jamás a pesar de todo ello a pesar de lo emocionante de ese dodo de la belleza de ese ser pues no no volverá y entonces en medio de ello hay ciertos elementos que remiten a Enrique Guzmán como la navaja ¿no? la de rasurar las banderas que están flotando los papalotes que flotan en el aire el dibujo gestual ese gesto es casi una caligrafía emocional controlada de para dar testimonio de la intensidad de esa emoción por ahí aparece también un zapato que es una de las pinturas que a mí me emocionan mucho de Enrique Guzmán y adentro hay un pensamiento porque ese pensamiento también es una plática que yo tuve consagrador en esos años donde me explicaba cómo cuando los pensamientos son plantas de sol intenso entonces se encargaba al municipio miles de ellas para adornar los jardines de aquí de Querétaro y cuando llegaba Navidad los mandaban quitar para adornar con nochebuenas y cómo tratar los jardines las plantas que todas florearan me emociona mucho tal vez con ese recuerdo me quedo de de saber que bueno aprendí de muchísimo alrededor de la de la belleza de la vida esa belleza que yo veo en la en la producción plástica y que él veía en el sutrato con las plantas y los espacios desde la arquitectura del paisaje Raúl es muy hermoso que hayas hecho este homenaje a través del dibujo es además que es muy significativo que sea a través de esta canción de cenizas porque las cenizas fertilizan las plantas tal cual las cenizas fertilizan la creación el nacimiento de lo nuevo entonces esas cenizas que quedan de esa gran pasión son las cenizas que están fertilizando también tu motor creativo que están fertilizando todas esas semillas que crecen en cuadros en dibujos en tu obra plástica y son las cenizas que van a proteger a la naturaleza para que siga dando flores entonces yo creo que de alguna manera sangrador tu creación el futuro y todo lo que podamos dar a través del arte está muy ligado a esas emociones muchas gracias Raúl muchas gracias a ti Abelina y un abrazo con todo cariño y muchos recuerdos a mi querido César en el arte de la canción con un dibujo muy emocional muy sincero del maestro Raúl Sangrador recordamos una gran pasión que dejó cenizas como la canción del maestro Huelo Rivas soy Abelina Lesper y Gracias. Gracias.